¡Sorrele, Samantha! ¡Tiraco! Tráete mi sombrero que está allá arriba donde está el tinaco del agua del baño. Porfa. ¿Donde vaya llenado? Ajá. Creo que ahí lo dejé. ¡Sorrele! Sí, ¡Sorrele! Sí, ¡No! ¡Suscríbete! Tiene miedo, ¿verdad? No. ¡Qué bueno! Deja de cerrar la puerta de ella, ¿verdad? Sí. De la camioneta. De la camioneta. De la camioneta.